Hola chicos, yo soy Blaze, estamos en un nuevo video, y esta vez de Pockets Ants, ¿vale? Estoy avanzando un poquito fuera de cámaras, ¿vale? La verdad es que tampoco es que avanza una barbaridad Solo seguir batallando, ¿vale? Pero eso quiere, igual avancé un poquito para estar ya... Bueno, pues ya listo Y esperamos que Karpi A grabar, como ven, conseguí lo que hay en la cámara de hojas, conseguí más patitas, y se preguntaron por qué quiero... pero es que se me voy a... También maté una colonia en la roja, tengo dos feromonas, había llamado a una mantis, ahí está, así que Ahora la voy a fusionar, por favor... Bien, chicos, vamos... También intenté fusionar una araña que capture, y como ven... Como ven, aquí tengo bastantes, bastantitos, ¿vale? Y ahora mismo... Lo que voy a hacer, chicos, va a ser... Como ven, tengo aquí cuarenta y quince, ¿vale? Se preguntarán, ¿por qué cuarenta y quince? Quiero conseguir hojas para subir la... La almacenamiento de comida... Al siguiente nivel para poder tener setenta obreras Pero le voy a poner otras pocas, ¿vale? Pero le voy a poner otras pocas, ¿vale? Tipo... Ahí está... Y me voy a atacar al Dr. Sunny, ¿vale? Como ven, todavía tengo dos ataques... De hecho, vamos a hacer los dos ataques, ¿vale? Tu amigo es... ¿No? ¡Mmm! ¡Qué felicidad! ¡Mmm! ¡Me cagó! ¡Mmm! 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 ¿Vamos ał! ¡Mmm! ¡Vá a hacer un mini corte! ¡Mmm! Muy bien Seguimos, seguimos... Sigue, внимание, no quiero que subieran... El tip del done's. ¿Podemos hacerlo con el suelo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tocamos a esta pendeja, que es lo único que quiero abro, que da uno. Muerto. Espérenme, espérenme. Debro, vamos a por la última batalla. ¿Tú vas a...? No, no. ¿Eso es el directo? Vídeo, y justo llegó el cazo. Sí, pucho en el ruido, cerco. Disculpadale. Claro. Pues con la caloría. Vigiles del cielo. Todos del cortón. ¿Vamos a dar giro? Sí. Ah Ah Estamos bien me voy a tener me voy a tener me voy a ir conmigo a dormir tus zapatitos, mi amor, cuáles son es que, ah, tengo una negra ahí creo espera, dame un minuto te doy un minuto y medio ok una por mi ahora siempre me intento como esto que viene aquí y victoria me voy a poner la jala me voy a poner la jala jala, mi chacho amado exacto se vuelve a pasar el sueño es mi mamá no tengo en tus zapatos pero como no están tus zapatos papá app déjate mi zapato acoso No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Corre viento. Corre viento. Corre viento. Corre viento. Yo le estoy diciendo que hay que tomar. Pesquita, ponte esa mano que ya te ha vencido. Corre viento. Pero es que hace en cumbia, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, haz de para allá, no. ¿Lo viste? Sí, por favor. Vente al tiro a oveja ya. Sí, vente al tiro. Sí, por ti. Se le va a salvar y se ve. Pero así no se sabe mucho. Pero hijo. Uno tiene un cordón y se sabe hecho todo. Pero funciona, ¿no? Pero te demoramos. No. No, no. No, no. Normalmente cambiaron la próxima partida. Uh, vencería a morir. ¿Esa es la fal? Sí. ¿Y por qué ya no se ve así como antes? Que tenía caletas en cuestión. Está mejorada, está morada. ¿Eh? ¿Y por qué no voy con Chala? Mi amor, que si va ahí, vuelve. Que si que está, que está muerto en el sentadito. ¿No? ¡Payazo! Andar con Chala no es como payaso. Una vez fui con Chala al colegio. Si se ve. ¿O no? Una pura en eso sí. Que es español. Quiero terminar con esta, mira. se ve menos lejos lejos de aquí así que bye